10 tips para filmar mejor en casa 3. Graba el video y el audio por separado Esto es súper importante, pero en caso de no tener un micrófono, como el mío por ejemplo que es montado encima de la cámara Bien, puedes usar algún auricular que tengas, lo conectas a tu celular y te grabas con él Ahora, si no tienes nada para grabar audio, procura poner tu cámara o celular lo más cerca de ti y narrar en voz alta También, para disminuir el eco en tu audio, puedes abrir la puerta de tu habitación, los cajones y todo eso Además de que puedes tratar de mejorar el audio en postproducción 4. Filma en horizontal o en vertical según tu necesidad Si vas a hacer videos para historias de Instagram, quizás lo mejor sería grabar en vertical Ahora, si planeas introducir muchos gráficos, textos, imágenes, cifras y necesitas espacio en tu video Por ahí lo mejor sería grabar en horizontal De todas maneras, depende de ti Hay diversas formas de jugar con los formatos y con el espacio de estos, así que todo a tu gusto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!